Viene la pelota interceptada, se mantiene 0-0 el partido. Todos los partidos están 0-0, menos Real de Minas, Honduras del Progreso. Centro, cuidado, cabezazo. Gol. Gol del Olimpia, apareció Eddie Hernández. La primera llegada clara de Olimpia, centro perfecto al movimiento de Eddie. Y martilla para vencer a Ortiz. Nada que hacer para el arquero verdolago Olimpia. Ya lo gana y ya pone pie para quedarse con el liderato del grupo, Eduardo. Bueno, acá hay que destacar algo. La precisión, que es la primera jugada de riesgos que tiene Olimpia en el área a favor. Y lo otro, aprovechó la oportunidad, se movió bien. Mirá, si observamos la toma, está justo en medio de los dos centrales. Entonces, eso le permite ya la posibilidad de ver el espacio y arrancar un piquecito hacia el frente y definió. Sí, la asistencia de Maylor Núñez es de primer nivel. Es precisa, el centro es justo. Cae en medio de dos marcadores. No puede ni siquiera hablar de error ahí, simplemente el movimiento y en dónde pone la pelota. Y el paso es preciso. Perfecto. Eduardo, tema muscular parece. Atención, aquí está Olimpia. ¡Sólo es! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Olimpia de Hernández! Doblete ya para el número 30, Merengue. Toque rápido de pared. Parpadea el rival y el Olimpia aprovecha. Ni siquiera había completado el primer minuto en este segundo tiempo. Y el equipo Merengue retoma el liderato del grupo. Bueno, acá interesante lo de Eddie Hernández. Primer ataque de Olimpia y define. O sea, preciso hoy por hoy. Olimpia. Un pase de Jerry Benson que lo ve. Ahí estamos. Eddie le da a Benson. Benson devuelve para Eddie. En potencia gana y disparo cruzado. Abajo. Fuerte. Y el guardameta se tira, pero hacerselo más hermoso. Sí, lo cruza bien Eddie Hernández. Bueno, los jugadores que saben definir. Eddie implacable ahí. Bueno, mostrando que en un partido dos goles le da confianza para decir, ¡Ey, profe! Tenerme en cuenta que aquí estoy para el partido de la CONCACAF. Por el talento que tiene con el buen manejo de la pelota. Pero Eduardo, no lo liquida Olimpia. Exactamente. Y lo va llevando lejos, pero con un solo gol de distancia. Así es. ¡Atención! ¡Error del arquero! ¡Ey, Hernández! ¡Y gol! ¡Gol del Olimpia! ¡No lo buscó! ¡Le cayó de carambola! ¡Pero gol al fin! Ese es el gol que ocupaba Olimpia. El tercero de la tranquilidad. Decíamos que se mantenía al filo de la navaja. Inusual ver al arquero de maratón que se equivoque Ortiz porque el muchacho había demostrado mucha seguridad. La tenía, se le escurre y cuando va cayendo le rebota aparentemente a Eddy. Creo que le rebotó. Le queda el balón a Eddy Hernández cedido para que pueda definir con la meta vacía, sin el arquero, que salió de manera equivocada. Bueno, vemos la repetición. El centro, Ortiz ya tiene posesión de la pelota. Al bajarla, se la deja a Eddy y la definición. Y corrijo, no es que le pega, a Eddy le pega. Sí, ok. Eddy le pega. Sí, y te lo digo, curioso porque va a destacar. Si algo había mostrado el joven Ortiz, era esa seguridad. Lo otro es que los jugadores cuando los jugadores se dan vueltas pensando que viene el asistente. Y el final del partido o posición adelantada. Fuera de juego por parte de Figueroa. Sí, el señor del rótulo se llevó mi finta, ya quitó el cronómetro. Hoy sí, ya marcó el final. Termina el partido. Lo ganó el Olimpia 3 a 1. Y se queda con el liderato del grupo B. Maratón. Liderato del grupo A. Se van a ver las caras en la final por las vueltas regulares. Vamos a ir a una pausa. No nos cambie. Regresaremos con mucho más de esta transmisión. No nos cambie. No nos cambie. No nos cambie. No me